Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputado Loyola. Compañeras y compañeros diputados, veo que el diálogo que se mantiene aquí y el debate, la verdad creo que es incomprensible para los ciudadanos. Se habla de muchas cantidades de dinero que muchos ni siquiera podrían entender por la cantidad de ceros que tiene. Pero voy a tratar de simplificar. Hay dos fondos de estabilización. Uno, que es el de ingresos presupuestarios y el otro, que es el de ingresos para las entidades federativas. Aclarando, uno lo maneja el gobierno federal y el otro va a dar a los estados y los municipios donde tendrán cuando menos voz para decidir en qué se va a gastar. Hace poco se autorizó la militarización del país y se dijo que se iba a apoyar a los municipios para su seguridad y sus policías. Esta era una buena oportunidad para mandar dinero a los municipios para que pudieran apoyarse en esas tareas. También se habla mucho de que hablemos de realidades. Yo les voy a dar una realidad. Estos fondos de estabilización, juntos, el de las entidades federativas y el de los ingresos presupuestarios, al terminar la administración anterior, en el 2018, tenían más de 386 mil millones de pesos en ambos fondos. La realidad es que hoy no sabemos en qué se gastaron. Se dice que se gastaron en cuestiones de pandemia, pero no es así, porque no hemos visto una sola comprobación ni tampoco han presentado datos en qué se gastaron. Otra realidad es que aquí se aprueba todo porque es por mayoría simple y debatimos porque tenemos que hacerlo para decirle al pueblo de México lo que está ocurriendo. Pero otra realidad es que el presupuesto, más bien la ley de ingresos de la federación, vamos también, que miren esta realidad que les voy a comentar, vamos también que se autoriza la ley de ingresos con una deuda histórica plasmada en la ley de ingresos. Más del 10 por ciento del presupuesto federal será deuda. Vamos también que necesitamos contratar deuda para precisamente gastar en cosas que ya no tienen sentido. Y miren, la realidad es que se ha invertido muchísimo dinero en proyectos que no están funcionando. Hoy se ha tenido que mandar dinero fresco al aeropuerto Felipe Ángeles porque no es rentable. Se han duplicado los presupuestos en la refinería de Dos Bocas y también en el Tren Maya, que les puedo asegurar que no van a funcionar, ni va a haber refinación, ni va a haber siquiera un tren rodando por la península de Yucatán. También les comento que para evitar precisamente esos datos que tantos van y vienen, he presentado a esta soberanía, y está ya en la Gaceta Parlamentaria, para que la puedan ir estudiando. Una ley que le he llamado la de los otros datos, una ley que modifica el artículo 214 del Código Penal para que se castigue a quien miente, a quien miente en datos oficiales. ¿Y saben quién es el principal mentiroso en este país? Sí, ya lo saben, omito decirlo, pero ya lo saben, todas las mañanas nos receta una cantidad de mentiras impresionantes. ¿Pero saben por qué también están pensando en estos fondos? Porque ya no hay dinero que alcance. Miren, la caída, la caída, la caída, se lo robaron, sí, había 286 mil millones, ya no hay nada. Pero miren, la caída de los ingresos vía impuestos va en caída, eso es una realidad. La economía está detenida y no va a haber forma de rescatar los ingresos que había en el 2018. Y aquí se dijo que necesitamos una caja de cristal para observar lo que está pasando. Y yo creo que sí tienen razón. Por eso, esta iniciativa de los otros datos que les recomiendo que la lean y que ojalá cuando la discutamos en este pleno sea aprobada, porque será precisamente un castigo para los que mientan en el ejercicio de la función pública. Y les voy a decir por qué también no les va a alcanzar el dinero. En el 2018, Pemex y Comisión Federal de Electricidad tenían ingresos y tenían un superávit. Hoy, ambas entidades que son productivas del Estado permanecen en pérdida y están prácticamente quebradas. Con ese futuro, me acuerdo de un jugador de póker muy enviciado en el juego. Platican que cuando había perdido todo y estaba pensando que podía recuperar, que eso es lo que va a pasar con los morenistas, porque todavía están a tiempo de remendarle el camino, de decirle al presidente, presidente, no es por ahí, tenemos que modificar el rumbo. Este jugador mandó un mensaje a su familia cuando vio que todo tenía perdido y dije, manden dinero, voy ganando. Ustedes así están, quieren dinero, pero van perdiendo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.